¡Vamos! Ya pero... Isla Jadona Neto, nada más meget antes, ¿se lo ponemos? ¡Gente, es ahora! ¡Prepá! ¡Gente! ¡A Badrícia Manovo está aquí ahora! Si fue él salta a la primera rapida, ¡pá! ¡Pá! ¡No paga nunca paga! ¡No paga ni paga! ¡No paga ni paga ni paga! ¡No paga ni paga ni paga! ¡Gente! ¡Es el Papa! ¡Es el Papa! ¡No paga! ¡No paga ni paga ni paga! ¡Es el Papa! ¡Es el Papa! ¡No, no paga ni paga! ¡No he! ¡Esi? ¡No he! ¡No he! ¡No ¡Estoy franco que AC ¡ lesson dur a Anti-Cheiro, ¡no paga! ¡Está ocupad un juríd o no paga! ¡No les sigmas un juríd o no paga! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Vamos! ¡Ave, no te puedo, no te puedo! ¡Ave, no te puedo! ¡Ave, no te puedo! ¡Está bien, no te puedo! ¡Tú voy en día, ya son bec! ¡Ave, no te puedo!